Que aquellos que están en prisiones, tú darás la palabra y las prisiones se abrirán. Al débil fortalecerás, al cansado serán renovadas sus fuerzas, al que piensa que no puede continuar. Tú tienes una palabra para todos nosotros. Te alabamos Señor. Te alabamos. Te alabamos Rey. Te alabamos. Te alabamos Rey. Usted puede entonar un canto nuevo. Te alabamos. Te alabamos Rey. Te alabamos. Te alabamos Rey. Tú eres mi amor. Tú eres mi canción. Tú eres mi amor. Tú eres mi canción. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos Rey. 4. Una cosa he pedido yo y es estar en tu casa. Una cosa he pedido yo y es estar en tu casa. Para contemplar tu hermosura Para contemplar tu hermosura Te alabamos, te alabamos Rey, te alabamos Te alabamos, Rey, decimos te alabamos Te alabamos, te alabamos Rey, te alabamos Te alabamos, Rey En días de angustia Y de gran aflicción Me escondiste en la roca Y el mal pasó En los días de angustia Y de gran aflicción Me escondiste en tu tienda Y el mal pasó Te alabamos Te alabamos, Rey 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 En un lugar secreto Tú me esconderás En un lugar secreto Tú me esconderás Sobre una roca Tú me llevarás Tú me llevarás Y sobre una roca Tú me llevarás Te alabamos Te alabamos, Rey Te alabamos Dígale Te alabamos, Rey Te alabamos Te alabamos, Rey Te alabamos Te alabamos, Rey 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 Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, ¿cuánto dicen amén? Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, aunque guerra se levante, aunque voces se levanten, aunque tempestades rujan, sobre una roca Él te pondrá. Te alabamos, te alabamos Rey, te alabamos. 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 Te alabamos Rey, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Que había de ver tu bondad, que había de ver tu misericordia, que había de ver tu poder. Que había de ver tu grandeza. Te alabamos, te alabamos Rey, te alabamos. Te alabamos Rey, te alabamos Rey, te alabamos. 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 Jesús, Jesús. Recibe toda la gloria, la ultra, el honor, la alabanza. Oh, porque te pertenece o Rey de gloria. Por ti vivimos, tú has sido nuestra ayuda. En una roca al alto nos has puesto En el día de la angustia nos escondiste Hasta que esto pasara Fuerte a la iglesia Cerraste la vida Consolaste Señor Fuiste compañero y padre Porque hemos pasado por la angustia Pero Él nos ha escondido Y en un lugar de su tienda En un lugar secreto nos ha puesto Toda la gloria, toda la honra, el honor y el alabanza Sean siempre para Él y nosotros su pueblo Se la damos esta tarde y cada día de nuestra vida Porque yo no pude haber estado Pero Dios estuvo contigo Dios estuvo contigo Dios estuvo contigo Dios estuvo contigo Dios estuvo con su pueblo Él es el buen pastor Gracias amado Dios Porque tus brazos han sido tiernos Con cada uno de nosotros Porque tú Señor Estuviste con cada uno de nosotros Te damos tantas gracias Si tú no estuvieras Si tú no estuvieras ¿Qué sería de nosotros? Tu amor nos fue a buscar Tantas veces golpeaste la puerta de nuestro corazón Y no nos trajiste Señor para abandonarnos Porque tu palabra dice Porque tu palabra dice Que Jehová no abandona su pueblo Ni desampara su heredad Así ha sido Y así será hasta el último día ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde Gracias 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 Gracias